Porque mira, ustedes lo dicen, entiéndelo, que quizás, posible el momento que me está desalentado, le digo, y no, este, le digo que no estaba, porque ahora, como para decidir, pues, que me voy a pagar o me voy a dar para lo que me hizo contigo, pero aún así, yo sé que yo sé que yoロ, que ya de ustedes quiero, que ya no THE tymfre. ¿Qué voor fiers pero...? ¿Qué es eso? ¿Un bachecito? Sí, fue eso. ah bueno entonces no es una notificación ¿y el carro? no, parece un bachecito no, pero algo sueno la notificación de 3 y no se que uuuu ¿está bien para el carro de mi hijo? de el carro de mi hijo de la barra de la barra se nos miran las estrellas y ustedes hacen un cabrillo para mí una radio la iglesia me acompañará mi casa no, es un cabrillo ¿está bien para el carro? 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 y ahora ¿está bien para el carro? ¿está bien para el carro? Hijo, le digo, pues yo no, 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 no. Yo 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 no, no, no. Y dice, este, no, pero pues eso no lo sabió, no, pues, este, esa fue cuando, este, segura, cuando yo, para bajarla, no, pues, pero, pues, no, tipo, lo siento, pero, este, por fin, este, por fin, se le viene a traer a tu, y si le dice que quiere venir a vivir de aquí, también quiere venir a vivir de aquí, les digo, yo, que le digo, pues, del barato de abogado. El barato de abogado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!